Muy buenos días a toda la red regional de radios, aquí estamos comenzando el contacto el primero de la semana de este martes 13 de febrero para conocer cómo estará el tiempo. Para más detalles los saludamos a Gerardo Barrera. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien Fernando, muy buenos días, buenos días para todos. Bueno, cambió totalmente el escenario meteorológico respecto a la temperatura, respecto a la humedad. No sin antes pasar por una situación de transición entre ayer y antes de ayer, en algunos puntos empezó antes de ayer, con la inestabilidad, con las tormentas, con la lluvia. Y este viento del sur que ha ido soplando durante la tarde de ayer, durante la mañana de hoy, trayendo aire fresco desde la región patagónica, cosa que se está notando en las temperaturas mínimas. Las temperaturas de inicio del día, podríamos decir, ahí entre las 6 y las 7 de la mañana, que han arrojado valores de 10, 11 grados en la región, casi en un dígito en algunas partes. Pero bueno, justamente es un piso que tocamos producto de todos estos fenómenos que han estado ocurriendo en las últimas horas. Un aire fresco, podríamos decir, entre comillas, si lo comparamos con lo que teníamos hace unos días atrás, que han venido para quedarse un par de jornadas y eso va a hacer entonces que tengamos estabilidad, con bastante insolación, muy pocas nubes en el cielo. Hoy las nubes en la provincia de Córdoba están más recostadas sobre los valles serranos, sobre ambos valles más importantes, el de Funí y el de Calamuchita, digamos, los más amplios. Bueno, sobre ese sector hay un poco de nubes, pero indudablemente que la tendencia de estos días es a mantenerse estable, con poca nubosidad, con una amplitud térmica que se va a ir notando bastante entre estas mínimas que decíamos, de 10, 11 grados, como hemos tenido hoy, y que también vamos a tener en el día de mañana, y máximas que andarán cerca de los 24, 25 grados solamente. Recordemos que la semana pasada hablábamos de 35, 36, 34, ahí andábamos con las máximas, así que estamos 10 grados por debajo. Y como esto ha llegado, o sea, esto es una situación de estabilidad que se va a estacionar en esta región central del país por varios días, podríamos decir que el siguiente proceso es el de recuperación de la temperatura, cosa que se va a ir notando día tras día, hasta que ya para el día viernes, el día sábado, notemos que los valores de mínimas y de máximas van volviendo a la normalidad, hablando de mínimas de 15, 16, 17 grados, y máximas que pueden estar ya superando el umbral de los 30. A esto hay que sumarle que tanto jueves como viernes van a ser días de viento moderado del sector norte, así que bueno, vamos a tener el aire en movimiento también, con lo cual vamos volviendo rápidamente a la normalidad. El fin de semana, 300 situaciones de inestabilidad, a partir del sábado, ya del mediodía en adelante, comenzaremos a notar un aumento en la cantidad de nubes, ya en un ambiente más cálido y húmedo, y el domingo la posibilidad de algunos chaparrones, algunas lluvias que vayan originándose por la llegada de un nuevo sistema frontal desde el sur, que va a hacer entonces que durante el fin de semana el comportamiento del tiempo sea un poquito más segura. Perfecto. Bueno, Gerardo, vamos a tener entonces un arranque de semana tranquilo, lindo, ¿no? Con temperaturas para descansar un poco de los valores elevados que teníamos la semana pasada, como decíamos, ¿no? Tal cual. Yo creo que tanto el fin de invierno como el fin de verano van a estar muy cómodos en estos días, porque, bueno, vamos a descansar un poco de todos esos días tan calurosos que tuvimos, vamos a poder refrescar nuestros ambientes y no vamos a tener que depender tanto del ventilador, del aire acondicionado, ¿sí? Así que, bueno, bienvenido sea este cambio y, bueno, por supuesto, ir esperando que el tiempo vaya evolucionando de acuerdo a cómo evoluciona en esta época del año, donde hay mucha radiación solar todavía, entonces días despejados permiten que poco a poco haya un gradual superávit de energía y el aire se va a calentar. Tal cual. Más temperaturas primaverales le vamos a poner para estos días. Bueno, Gerardo, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado el día de hoy. Nos volvemos a encontrar nuevamente mañana miércoles. Que tengas buena jornada. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Compartimos de esta manera el informe del tiempo junto a Gerardo Barrera para toda la red regional de radios.